Hoy me pides que regrese Tú no crees que es demasiado tarde Te ha cambiado de repente Para que tenga yo que perdonarte No, no voy a olvidar Lo que tú me hiciste No, no me tapes de enredar Recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad Te juro que te la daré El 30 de febrero del atardecer El día que llueva un dinero Cuando el mar esté seco Y los pasos en tres Ese día tú y yo volveremos Cuando el lleno pare, pare, pare de girar Hoy el tiempo vaya, vaya, vaya para atrás Con las sirenas, déjate, 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 paz Y el día tú y yo volveremos Aunque el hombre fuera la luna No te creas que todo es posible Todo el daño que me hiciste Aunque quieras es irreversible No, no voy a olvidar Lo que tú me hiciste No, no me tapes de enredar Recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad Te juro que te la daré El 30 de febrero del atardecer El día que llueva un dinero Cuando el mar esté seco Y los pasos en tres Ese día tú y yo volveremos Cuando el mar pare, pare, pare de girar Cuando el lleno vaya, vaya, vaya para atrás Cuando las sirenas, déjate, déjate, capa Ese día tú y yo volveremos Ese día tú y yo volveremos Ese día tú y yo volveremos Quiero volver contigo otra vez Tú me hiciste daño Mujer, que no me canse de ti Nena, vete por ahí Antes mi perro sabía que tú no eras para mí Pero te guarda que el 30 de febrero Yo me llamaré Ponte el vestido y los tacones que te regalé Espérame al atardecer El 30 de febrero del atardecer Este día que llueva un dinero Cuando el mar esté seco Y los pasos en tres Ese día tú y yo volveremos El 30 de febrero del atardecer Este día que llueva un dinero Cuando el mar esté seco Y los pasos en tres Ese día tú y yo volveremos Cuando el mar no pare, pare, pare de girar Cuando el mar no pare, pare de girar Oh, vaya parada Cuando las sirenas dejen, dejen de cansar Ese día tú y yo volveremos